Somos polvo de la tierra, ninguno somos de oro, el único guapo y grande le apodaba el nazareno. Somos polvo de la tierra, ninguno somos de oro, el único guapo y grande le apodaba el nazareno. Y es pa' comerse de aveso, es pa' quitarse el sombrero, como dice nuestro viejo. Padre, cuando vaya al cielo, la iglesia de Talavera te va a decir con respeto. Ay, que guapoere, padre, que guapoere. Ay, que guapoere. Padre, que guapoere. Ay, que guapoere. Padre, que guapoere. Padre, que guapoere. Ay, que guapoere. Padre, que guapoere. Padre, que guapoere. Padre, que guapoere. Ay, que guapoere. Padre, 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 que guapoere. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Ay, qué guapo!